Buenos días Romina, ¿cómo estás? Muy buenos días Roberto, estamos muy bien y hoy les traemos un programa donde los vamos a invitar a viajar nuevamente que en un ratito les vamos a estar contando acerca de qué. Bueno, vamos a tener en nuestros estudios a Andrea King que es directora de Pierre & Press, la agencia de comunicación que nos va a contar todo acerca del lanzamiento y promoción turística de Victorica, una localidad en la provincia de La Pampa. Además tenemos una nota con Hugo Kenny, él es intendente de esta localidad de Victorica y también tenemos una nota con Nazareno Cerreño, él es cacique Ranquel y además para finalizar nos vamos a despedir con un videoclip de Los Roques, este destino turístico que estuvimos promocionando en el programa pasado. Bien, y si te parece Romina, le recordamos a la gente las vías de comunicación. Así es, pueden llamarnos al 6091 1710 o nos pueden escribir a viajero arroba el expreso tv punto com. Bien, señor director, presentado del programa vamos a los títulos. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos en el expreso viajero y les habíamos anticipado que íbamos a hablar de Victorica, de La Pampa. Está con nosotros Andrea King que es directora de Pierre & Press, agencia de comunicación, que está justamente difundiendo todo lo que tiene que ver con el lanzamiento y la promoción de Victorica. Andrea, bienvenida. Gracias. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en Victorica? ¿Qué atractivos turísticos tienen? ¿Cómo viene todo esto? Bueno, Victorica realmente es un destino que si bien tiene su antigüedad, porque de eso se trata, de toda la historia y del nacimiento de La Pampa, a la vez es una novedad turística porque están despertándose justamente esperando visitantes. Uno de los lugares más antiguos de la provincia de La Pampa. Sí, es la primera localidad fundada en La Pampa y es el encuentro en realidad de las dos culturas. Es el último asentamiento ranquel y es justamente donde se encuentra la cultura originaria y quienes avanzaban sobre la Patagonia en la época de la mal llamada conquista del desierto. Mal llamada, realmente. Mal llamada, exacto. ¿Cómo se llega hasta Victorica? ¿Qué encuentra la gente de atractivos históricos? Que son muchos, por cierto. Son muchos. ¿Qué le puede interesar al televidente de lo que se puede encontrar en Victorica? Victorica está a 737 kilómetros de Buenos Aires, pegadito al límite con San Luis, está a 30 kilómetros de San Luis y realmente es una localidad que tiene toda la impronta de los orígenes de La Pampa. A 25 kilómetros de Victorica se encuentra Leubucó, donde alrededor de esa laguna de Leubucó era donde vivían los ranqueles, llegó a tener alrededor de 7000 habitantes, esa comunidad ranquel y bueno, hoy son sus descendientes junto a la municipalidad los que quieren mostrar justamente su historia, sus raíces. Los ranqueles que inmortalizó Mancilla, ¿no? En su libro, ¿no? Exactamente. Y que tienen tanto, justamente, una tribu importantísima, la cual en esa mal llamada conquista del desierto inclusive costó muchísimo doblegar, eran muy fuertes inclusive desde el punto de vista estratégico de la guerra y demás, o sea, una comunidad muy fuerte. ¿Se puede encontrar ahí la comunidad? ¿Qué se puede encontrar con ellos? En Leubucó, bueno, particularmente se puede encontrar el enterratorio de Mariano Rosas, que no fue el último cacique ranquel, pero sí el más reconocido justamente por su gente porque le tocó esa etapa, ese periodo donde él se caracterizó por buscar la paz. Entonces, fue muy estimado, tanto dentro de su comunidad como, por ejemplo, por los religiosos que en ese momento, bueno, bien lo cuenta el libro de Mancilla, conocieron el pueblo ranquel y establecieron lazos con Mariano Rosas. Bueno, su enterratorio está ahí en Leubucó, fueron restituidos sus restos en el año 2001 porque había estado en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Sí, no era el único con el cual pasó eso, se llevaban los restos, primero se los llevaban vivos y luego cuando morían quedaban como restos para un museo, como si fuera algo arqueológico y no seres humanos. Y ahora fueron devueltos en el 2001. En el 2001, sí, sí, fueron restituidos. En este caso, no, lo que se había era profanado su tumba. Se lo habían llevado muerto ya, claro. Exactamente, sí. ¿Qué es el Parque de los Pisaderos? El Parque de los Pisaderos es representativo de Victorica porque es de allí, de su barro, que se sacan los primeros ladrillos para comenzar el pueblo de Victorica. Es decir, que tiene un valor muy, muy trascendental e inclusive actualmente es donde se hace el desfile de la Fiesta Nacional de la Ganadería, que es, bueno, el otro atractivo turístico... El tema de Victorica. Exactamente, de Victorica. Que, bueno, ya la próxima edición va a ser la segunda Fiesta Nacional porque fue declarada para el 2013 como Fiesta Nacional y 42 edición de Fiesta Provincial de la Ganadería del Oeste Pampeano. Debe ocurrir mucha gente, supongo yo. Y yo me pregunto, ¿con qué tipo de paisaje se encuentra la persona que llega hasta allí? Se encuentra con un paisaje realmente de paz y tranquilidad antes que nada porque, bueno, esos cielos infinitos de la Pampa no se ven en ningún otro lado. Pero aparte de eso se encuentra con... Esto lo está diciendo una pampeana, por supuesto, ¿no? Esto lo está diciendo una pampeana, sí, sí, sí. Qué extraño esos cielos. Claro, claro. Al estar en Buenos Aires, bueno, justamente a la gente de acá de Buenos Aires, la paz que lleva a ese tipo de paisaje es increíble. Pero a la vez se encuentra con toda la gastronomía típica del lugar, con la hospitalidad de la gente, con un pueblo que está esperando realmente al turismo y los atractivos que más que nada están orientados a todo lo que tenga que ver con historia, con raíces, con cultura. Después, bueno, con todo lo que tenga que ver con campo, con el origen gaucho también. Está dentro de lo que llamamos la zona latidos del Caldenal. Compuesta por otras localidades también del oeste pampeano. Es decir, que no solo se puede recorrer Victorica con sus atractivos históricos, sino que también se puede ir a visitar una estancia de un pintor español, que fue pintor de Reyes, como también se puede ir a hacer cabalgatas a otra estancia. Es decir, hay muchas cosas que el turista pueda hacer en la zona y descubrir un turismo distinto, un turismo muy auténtico. La persona que quiere llegar hasta allí, ¿dónde se puede alojar? ¿Qué tipo de infraestructura tienen? Bueno, hay hoteles, hay hospedajes, hay cabañas. Eso, bueno, puede meterse en la página de Victorica. Que nos gustaría que la digas, ¿no? Que la recuerde, igual después la recordamos de nuevo. ¿Cómo es? Sí, es www.victorica.gov.ar Ahí está todo el listado de hospedaje, inclusive pueden ver los distintos circuitos que pueden hacer dentro de la localidad. Ahí los orienta, digamos, como para que puedan conocer Victorica de la manera más cómoda. Yo supongo que a mucha gente le va a interesar algo que empezamos a tocarlo hace unos minutos, pero después quedó ahí en el aire. El circuito de comidas, el circuito gastronómico, como por ejemplo, ¿con qué? Bueno, particularmente el mejor asado del mundo está en La Pampa. Pero más que nada ahora se ha puesto muy de moda el tema de las carnes salvajes. Es decir, que van a poder degustar todo lo que es ciervo, lo que es jabalí, que son comidas muy típicas de la región y a la vez, bueno, es una exquisitez poder probarlas. Si vos tuvieras que interesar a la gente que te está viendo en este momento para que vaya a tu provincia y que vaya concretamente a Victorica, ¿qué le dirías? Que tienen que conocer los orígenes de La Pampa, que realmente es muy especial poder saber de dónde venimos, poder saber cómo era esa cultura originaria antes de mezclarse con la cultura del que invadió, entre comillas, su territorio. Y sin las comillas también. Y sin las comillas también, totalmente. Pero bueno, descubrir cómo es el origen de esa cultura y que tiene mucho para ofrecer, porque su manera de vivir, su manera de respetarse, realmente es digno de conocerlo. Y lo más interesante de todo es que los loncos y descendientes ranqueles son los que llevan de la mano al turista. Para que pueda conocerlo no es ir y visitar un monumento y leer lo que dice un monumento, o en este caso un enterratorio, sino que es el mismo ranquel el que cuenta su historia y transporta realmente al turista al pasado. Y aquellos que les guste ir en época un poco más movida, la fiesta de la ganadería, ¿en qué época es? La fiesta de la ganadería se va a celebrar del primero al 9 de febrero, que va a ser realmente con figuras muy importantes. Ya tenemos algunas confirmadas, la Bersuite, después va a estar los Caligaris, los Carabajal. Es decir, se da una mezcla de varios tipos de artistas y de música, como para todos los gustos. Son ocho lunas y un sol. En el sol es cuando se da la jineteada, con este año premios que llegan hasta los 100 mil pesos. Es decir, que es muy interesante también este... O sea, una alternativa para todo el año. Aquel que quiere específicamente ir a una fiesta tradicional puede ir en febrero. Y te pido ahora sí que le recuerdes a la gente la página web a la que pueden entrar y ver lo que se nos ha escapado en estos minutitos de entrevista. Sí, la página web es www.victorica.gov.ar Uno de los tantos destinos no tan usuales que podemos conocer los argentinos para ver más nuestro país y que a veces se nos escapan. Así que, Andrea, te agradezco por haber venido y por haber contado todo esto. Por favor, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro. Nosotros ahora vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con el Expreso Viajero. Expreso Viajero Para todo, tomate un descanso. Vení a RCT Departamentos increíbles Una piscina Un spa En medio del bosque y a metros del mar RCT Club Vacacional Venir es sentirse bien A sólo 10 minutos de Mar del Plata Seguimos en el Expreso Viajero Y ahora sí le damos comienzo a este bloque que dura tan sólo 3 minutos Pero es un bloque especial Porque acá los invitamos a viajar, a conocer el mundo desde el living de su casa En esta oportunidad los vamos a invitar a que conozcan Venecia Así es, Venecia es una ciudad que está ubicada al noroeste de Italia Y tiene una particularidad porque en la parte antigua del centro histórico de Venecia El único medio de desplazamiento que tiene son las lanchas También están los taxis, que son lanchas pero que tienen un precio bastante elevado Y también están los trageti, que son barcas que sirven como puente en diversos puntos del Gran Canal La fiesta más popular que tiene Venecia sin dudas es el Carnaval Y en el siglo XVIII tuvo su máximo esplendor Plaza San Marcos, por ejemplo, es uno de los lugares de interés que tiene Venecia Y está delimitada por el Palacio Ducal y la Torre del Reloj El inmenso acervo cultural de Venecia, resumen de su historia milenaria Fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1987 Esperamos que lo tengan en cuenta como un destino turístico A donde puedan viajar y pasar unas hermosas vacaciones en este lugar que realmente enamora Ahí veíamos hermosas imágenes y un video de Venecia Y ahora vamos a dejar el agua un poco de lado O sea, nos vamos a ir a otro tipo de agua Vamos al Caribe, nos vamos a ir a Puerto Rico con un poco de música para bailar Porque Puerto Rico se sitúa al noroeste del Caribe Al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes Sus encantos naturales realmente encantan a todo el mundo Y está posicionado como uno de los destinos más visitados del Caribe En Puerto Rico se puede disfrutar de playas de arena dorada frente al azul oscuro del océano O playas de arena blanca frente al turquesa del mar Caribe Las playas donde se pueden realizar surf también es un detalle a tener en cuenta Que se caracterizan o están calificadas como las mejores playas del mundo En la actualidad tiene hermosos y numerosos hoteles Museos, edificios históricos, restaurantes, playas y hermosos lugares y centros turísticos Donde la gente puede ir a pasear y a conocer Así que ya saben, para que lo tengan en cuenta pueden ir a visitar Puerto Rico Y ahora vamos a dejar Puerto Rico de lado La música para bailar, las playas Y vamos a ir a una isla que está ubicada precisamente en el estado de Australia Y se ubica en Oceanía Y esta isla se llama la isla de Tasmania Este es un destino turístico un poco particular Pero tiene una población de 480.000 habitantes La economía de la isla está basada en la agricultura y en la pesca Y también se considera la explotación forestal como una actividad Al igual que el turismo, el sector de los servicios y la caza La caza se considera también como una actividad demasiado importante La geografía de la isla se caracteriza por tener un relieve montañoso Y los ríos son de curso rápido Pero hay algo que tenemos que destacar Que tiene esta maravillosa isla Y por la cual también fue famosa y conocida Porque uno de los animales más conocidos de esta isla Es el famoso demonio de Tasmania Digo famoso porque hay una caricatura que lleva su nombre Y es habitante de esta isla Que ahí lo podemos ver en estas hermosas imágenes Pero también debemos aclarar que lamentablemente es un animal Que actualmente está en peligro de extinción Así que bueno, terminado el viaje desde el living de su casa Vamos a pasar a presentar la siguiente nota Porque hace un poco, hace un rato en el living estaba Roberto Presentando lo que era Victorica Este lugar, esta localidad que pertenece a La Pampa Que se está lanzando y se está promocionando como un destino turístico Pero todo esto surge, además de que la gente ya lo conocía O tenía algún tipo de noción de que este lugar existía Tuvo más o fue más reconocido, digamos A partir de que la escritora argentina Precisamente cordobesa Florencia Bonelli Lo utilizó en el relato de sus libros Indias Blancas Acá cuenta la historia de un poco la cultura del pueblo Que es esa historia y esa cultura de la comunidad Ranquel Así que vamos a presentar la siguiente nota Que fue con Hugo Kenny, intendente de Victorica Y con Nazareno Cerreño Él es Cacique Ranquel Lo vemos A mi lado tengo a Hugo Kenny Él es intendente de la localidad de Victorica Muy buenas noches Hugo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Un gusto estar con ustedes hoy Un gusto que nos acompañen en este evento de demostrar lo nuestro Así que, bueno, bienvenidos Y vinimos para contarles las cosas lindas que tenemos Sin tener montañas, sin tener ríos Pero sí teniendo un bosque de caldén propio, natural Único en el mundo Teniendo la historia La historia del nacimiento de nuestro pueblo La historia de un pueblo Ranquel Que vivía a muy poquitos metros de nuestra localidad Y que hoy, gracias a Dios, se va recuperando Estamos haciendo un esfuerzo importante desde distintos ámbitos Para que la cultura Ranquel no se pierda Y, por otro lado, el turismo cinegético La cacería La cacería fotográfica Que es algo que ya está instalado Y que realmente es un placer Poder sacar una foto a un animal salvaje en su ámbito No en un zoológico, como a veces tenemos que hacer Y después, la opción de la gastronomía Propia de la zona Que es muy linda Que es muy autóctona Que usa mucho la carne salvaje De los animales que viven en el Caldenal Y que son una herramienta valedera Para disfrutar platos realmente distintos Cuéntanos un poco ¿A dónde está ubicado Victorica? Y toda la gente que quiera ir a conocerla ¿Qué lugares o puntos turísticos especiales tiene para recorrer? Bueno, Victorica se encuentra En el centro de la provincia de La Pampa Y en el centro de un bosque que hay de Calden Que abarca otras provincias también Y a 150 kilómetros de la capital pampeana de Santa Rosa Se encuentra el pueblo Y a 20 kilómetros al norte del pueblo El asentamiento de los ranqueles Leubuco Los atractivos que nosotros brindamos Desde nuestra parte De la parte que a mí me toca Del pueblo ranquel Es visitar todos los sitios sagrados Antiguos asentamientos ranqueles Rastrilladas Caminatas dentro del monte Por donde caminaron nuestros ancestros ranqueles Y ir contándole la historia De un lugar muy importante Que es el enterratorio del cacique Mariano Rosas Él tuvo una historia de su niñez Y pasó por Buenos Aires Fue esclavizado Volvió un cacique de paz De lucha Y protagonista de la novela Que nosotros hacemos de Florencia Bonelli Pero aparte de eso Este entrañable personaje Fue profanada su tumba Y nosotros después de muchos años Logramos restituir sus restos Y el protagonista principal De toda esta historia Es Mariano El pueblo ranquel Que bueno Basado a lo que él nos enseñó Que es defender nuestra tierra Defender nuestra cultura Es lo que hacemos nosotros Así que También hay dentro de De todo lo que es Los circuitos turísticos Que uno puede hacer Está El Fortín Resina La Plaza Héroes de Cochicó Que son Hechos que están relacionados Directamente con la cultura de ranquel El Fortín no hubiera existido Si no hubieran existido Indios ranqueles Y Ni el pueblo aún hoy Se hubiera hecho ahí Si el asentamiento de Lebucó O la capital ranquelina Hubiera estado tan cerquita ¿No? Entonces Este Dentro del pueblo Todas las calles del pueblo De Vitrica Tienen el nombre En la lengua ranquel Los comercios Tienen el nombre Relacionado con la lengua ranquel Y uno se pregunta ¿Por qué? Todos los departamentos De la provincia de La Pampa Lo que nosotros acá En Buenos Aires decimos Los partidos Allá todos tienen Nombre indígena Todos de origen ranquel Y uno va pasando Salvo por la capital Que se llama Santa Rosa Pasa por Catriló Por Anguil Todos nombres Este De ranqueles ¿No? Los pueblos tienen Nombres indígenas Alban Toro Este Y bueno Está tan metida La cultura Que Que es innegable O sea Que cada cosa Tenga su historia Cada cosa que vemos En el pueblo Tiene una historia Ranquel detrás Nazareno Muchas gracias Por compartir Esta parte De la historia De ustedes Con nosotros Y por invitar A toda la gente Que nos está mirando A conocer la localidad De Victorica Muchísimas gracias Bueno Mañul Chaltum Peucaiol Capeuca Toyo Que les dicho Muchas gracias Nos veremos Si Dios quiere Para todo Tomate un descanso Vení a RCT Departamentos increíbles Una piscina Un spa En medio del bosque Y a metros del mar RCT Club Vacacional Venir Es sentirse bien A solo 10 minutos De Mar del Plata De Mar del Plata De Mar del Plata Llegamos al final Del Expreso Viajero Y en el día de hoy Tuvimos la presencia De Andrea Kine Ella nos vino a contar Todo acerca del lanzamiento Y la promoción turística De Victorica Esta localidad Que queda en La Pampa Y que se caracteriza Por ser capital Ranquelina Y también En el segmento Que los invitamos A viajar por el mundo Desde el living de su casa Los invitamos a Venecia Puerto Rico Y la isla de Tasmania Así que esperamos Que estos tres destinos A partir de ahora Por lo menos Los tengan en cuenta Si quieren armar un viaje O simplemente Si quieren ir de vacaciones Les comento Les cuento O les recuerdo Que pueden participar De nuestro programa Llamándonos Al 6091 1710 O nos pueden enviar un mail A viajero Arroba Expreso TV Punto com Y ahora nos despedimos Pero como siempre lo hacemos Viajando por el mundo Los vamos a dejar Con un hermoso clip final De Los Rockets Este hermoso destino Que promocionamos En el programa anterior Así que nos volvemos A encontrar de nuevo Dentro de 7 días Hasta el sábado que viene Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!